Buenas noches, ¿sí? Chagué a pasar acá por esta pista a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana Para estar... De las 6 y media y hasta allá... Despacito... Ya está lleno, para la gente que menos quiere ir a trabajar y ayudar a trabajar... ...el trabajo o al trabajo... ...el barrio... ...el barrio, ¿sí? Sí, para la pista Yo cuando vengo de ella a mi casa y quiero llegar acá a las 8... Ah... Estar en San Juan a las 8, tengo que salir a... ...a 20 para las 6... ¿Sempranita? Sí, fue 20 para las 6, o 5 y media... ...ya... ...estar en el paradero para... Porque... ...sale a las 6 y media... ¡Este había fui ya! ¡Está llegando a las 10 de la mañana! Sí... ...el tráfico se sonre... ...you también... Sí... ...sí... ...a... 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Es un par de qué parcos son? De Guaruchiri No, ya de acá, nomás de Lima ¿Los dos? Los dos Uno es de... ...Cayahuanca ...el valle y el otro es por este... ...Santiago de Tuna Son pueblos casi cercanos ...Cayahuanca ...Santiago de Tuna ...NPC ...el mee ...NPC ...Cayahuanca ...Lolada ...Lolada ...Yelo ...Lolada 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video